En primer lugar, suplivo las modificaciones necesarias en la Carta respecto de lo que se mencionaba recién. En segundo lugar, sobre el lenguaje de Carta. Y algo que iba a mencionar y que Ricardo acaba de decir respecto de la derecha a la que enfrentamos. Hasta hoy, hasta la constitución del PRO, la derecha siempre tuvo que o ingresar, en el tomar el gobierno a través de dictaduras, o Basuelo utilizó un término muy discutido, que era un término gramsciano, el transformismo, para explicar el modo en que el poder entraba y cooptaba dirigentes populares o organizaciones populares para poder acceder al gobierno. Esta es la primera vez que la derecha encuentra el modo de constituir una organización popular con raíces reales en el sector popular argentino, con un discurso que le da sentido a esas raíces y que tiene la potencialidad de atacar el núcleo de la historia popular argentina y sumarse a los intentos de destruir el núcleo de la historia popular latinoamericana. Frente a esto, las consignas breves y modernas no nos sirven porque lo que está ocurriendo es un proceso de enmascaramiento, un proceso camaleónico a través del cual las mismas élites reconvertidas culturalmente, habiendo entendido procesos culturales y políticos más complejos, intentan correr, intentan ocupar el lugar de experiencias populares. Este texto tiene la virtud, haciendo la salvedad que mencionaban Mario, Aurelio y Ricardo, salvo esa cuestión, tiene la virtud de tirar algunas ideas, de plantear algunas ideas respecto de por dónde está intentando caminar el matrismo, porque si no desenmascaramos esta máscara, si no vemos que estamos frente a una estructura camaleónica de la derecha argentina, no vamos a poder entrar en el discurso y en la línea de discurso sobre la cual se están concitando voluntades populares, no mayoritarias, porque perdimos en la provincia de Buenos Aires, pero en el resto del país nos ha ido en muchos casos muy bien. Nacho recién lo mencionaba, nos fue mal principalmente en provincia de Buenos Aires y allí es donde tenemos que poner la atención principal, también tomando palabras de Aurelio respecto del peso relativo de las cuestiones políticas internas a las que la Presidenta hizo igualmente mucha hincapié respecto de cuidar que no se debilite la estructura política, que no se divida, porque allí también nos ganan una pelea ideológica, una pelea cultural. Yo ratifico el texto, salvo lo que mencionaban los compañeros, ratifico el lenguaje y quiero hacer un comentario muy sencillo. Si compañeros como Horacio, Ricardo, Eduardo y otros que forman parte de este espacio, cada vez que abren la boca, son tomados por los medios, reconvertidos, tergiversados y demás, el lenguaje de carta abierta tiene un grado de incisión en la política argentina que no podemos empobrecer a partir de una engañosa idea de modernización del lenguaje, simplificación para que se entienda. Nada más compañeros, estamos en una declaración muy importante. Acuerdo en conformar un grupo, incluyéndolo a Mario, en la red de redacción del texto para que quede afina a las cuestiones que se han mencionado. Gracias. Gracias Claudio.